La verdad es que estoy acá culminando el primer día de catas para definir el top 10 de esta edición 2012 de Expo Vinicius en Sao Paulo y estoy muy contento estoy muy honrado porque esta feria es una referencia realmente no solo para Sudamérica sino para el resto del mundo que viene a Sudamérica Es un evento bastante importante que tiene para mí un particular interés de permitir a degustadores brasileiros y no solo, algunos vindos de otras partes del mundo contactar con vinos que vienen de varias origens con uvas diferentes, feitos de formas diferentes con estilos y perfis completamente distintos entre sí Nos estamos haciendo hoy aquí una prueba que mostra que el mercado brasileño de vinos realmente está creciendo en calidad en cantidad y hoy por ejemplo dio para ver que el nivel de los vinos que están en avaliación realmente mejoró los vinos están muy buenos es la chance de probar un bello panel de vinos y escolher para el público que va a estar presente en el evento aquellos vinos que nos estamos achando que tienen una calidad diferenciada también es importante analizar que a cada año a gente percebe la mayor participación de vinícolas de buenos rótulos de ótimos productos que estarán a disposición del consumidor brasileiro fortaleciendo cada vez más el mercado y ¡Gracias! ¡Bien! 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 Los Vámonos del Vámonos del Vámono había, evidentemente, mucho vio portugués, pero no era solo vio portugués. Se había vio español, vio italiano, vio francés. O Vámonos del Vámonos estaba muy bien representado. y muy bien representado y los portugueses darían un beso. Fueron seis portugueses para la final. Evidentemente, uno de ellos fue el ganador. El ganador es un vio portugués de Alentejo, de la Casa de Santa Vitória, Toriga Nacional. La última categoría, doces y fortificados. Cada categoría de doces y fortificados puede entrar porto, puede entrar madeiras, puede entrar soterno, puede entrar late harvest, colitas tardías, lo que sea. Pero, bien, la lucha fue, la briga fue bastante acirrada y fue, el vio ganador fue el vio que tuvo la mayor puntuación, la mayor media, entre todos los 180, vinos que participaron, un poquito más de 180 vinos que participaron de los top 10. Este vio es un vio de madeira, que fue apasionante. Es un vio Enriquez y Enriquez, Medium Rich, 1998, que fue enviado por la unión de los vitivinicultores de madeira y que es importado por la Zahil. Zahil em Placot 2. ¡Gracias! 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 Acabamos por reunir un público muy importante que es consumidor final, que es importador, logista, restaurante. Es una feira que se puede traer mucho a los productores. Tenemos un buen resultado aquí. El mercado brasileño es un mercado importante para los vinos portugueses y no solo. Es que están a crecer y todo muy bien organizado y muy bien arranjado. Solo puedo decir bien. Estamos en una posición muy favorable para aumentar la nuestra cota de mercado en Brasil, que es un mercado en crecimiento. Quer a Vini Portugal, quer a Expo Honor, criamos condiciones para que podamos negociar o que vinimos à procura. Vinimos à procura de importadores, vinimos à procura de restauração, de distribución y encontramos aquí todo lo que vinimos pensando y que íamos a encontrar. Penso que a feira en términos mundiais, especialmente para el productor europeo, está ganhando una gran visibilidad y eso se debe también a Expo Honor Brasil que tiene una buena divulgación en Europa. Para el productor portugués, el mercado brasileño es muy importante y por eso la mi vinícola ha venido a todas las ediciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!